¿Cómo andan chicos? Buenas tardes. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de José C. Paz. ¿Cómo es tu nombre? Capital, Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo? Mi nombre es Ezequiel. Marcelo, preguntarte, ¿cómo estás viviendo en lo personal estos tres años de gobierno de Macri, de María Eugenia Vidal, tarifazos, fondo monetario? Ay, ¿qué te puedo explicar? ¿Cómo lo estamos viviendo? Como todo, duro, muy difícil. La vida la verdad que se hizo muy difícil. Y con los tarifazos y todo esto, no te dejan respirar. ¿Qué podemos decir? ¿Lo apoyaste, Marcelo, a Mauricio en el 2015? No, no, no. No había muchas opciones tampoco. Pero bueno, pero no. Con el gobierno anterior, Marcelo, con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país? Mirá, si vamos a entrar en política, mucho no me gusta hablar de política. ¿Entendés? En lo personal uno laburaba, vivías. O sea, nosotros como vendedores ambulantes siempre mal que mal sobreviví. Viví, ¿viste? En otras épocas. Pero, bueno, cada gobierno tiene lo suyo. Digo, y vos hoy como que estás en la calle como vendedor ambulante, ¿ves que la gente tiene más plata en el bolsillo, que compra más? No, no, no. No. No hay consumo. La gente no consuma, amigo. No consumen para nada. Está muy bajo el consumo. ¿Te das cuenta? Mirá. Fíjate a tu alrededor. Grabá un poquito alrededor. Fíjate la gente si para a preguntar o para comprar. Nada. Para nada. Está muy difícil la cosa. ¿Eso hace tres años atrás era distinto o estaba igual? No, era distinto. La gente consumía un poquito más. En eso sí, ¿eh? Consumía un poco más. Pero, bueno, esta vez, ahora no. A vos, Marcelo, en lo personal, ¿se te modificó un poco la vida? Digo, comer asado los domingos, salí a cenar afuera. En lo personal no soy de salir ni de comer asado en eso, pero se ve en la calle. Lo ves que las cosas cambiaron mucho. Antes había más gente en la calle, ahora ya no. Ahora está más tranquilo. Igual sale la gente, porque, ¿viste? Para salir siempre hay. Siempre hay. Pero está más difícil ahora. En eso creo que no soy el único que piensa eso. Si te pones a hablar con todo el mundo, estamos todos más o menos en lo mismo. Y más acá en esta zona que José C. Pá, que es una zona de gente laburante, ¿viste? Exactamente. ¿Entendés? Marcelo, si tuvieses la posibilidad de enviarle un mensaje al presidente Macri, ¿qué le dirías? No me comprometa. ¿Qué le diría? Acá lo puede decir. Que se fije un poquitito en la gente laburadora. Que se fije cómo está la situación. Porque nosotros, o sea, el país se mueve gracias a la gente laburadora, ¿no? A la gente que trabaja. Y si vos no tenés bien a la gente que trabaja, el país no va para adelante. Porque así no van las cosas. Lamentablemente no van las cosas. A moda de ver uno que está en la calle y que vive con la gente que es como uno, ¿no? Con la gente así humilde, gente trabajadora. Te das cuenta. Y no, no, no. Así no van. Lamentablemente así no van. Marcelo, si tuviese la posibilidad de enviarle un mensaje a la presidenta Cristina Kirchner, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Mirá, no sé. Mejor no te opino. ¿No te gusta Cristina? O sea, no comparto. Porque ella hizo cosas bien y cosas mal. Como todo gobierno. Todos los gobiernos hacen las cosas bien y cosas mal. Este capaz que a su manera hace algo bien, pero hace muchas cosas mal. ¿Entendés? A mí me gustaría más, ¿sabe qué? Que los presidentes sean más patriotas. Que tiren más para la patria, que tiren más para el país, para el pueblo. Y no que tiren para los bolsillos o para los de afuera, ¿viste? Que creo que sería así la cosa. Si fuese así estaríamos re bien. Como un país, como el nuestro, tan rico, estamos tan mal. Exactamente. Quinto en el ranking de inflación. Tan mejor Bolivia que nosotros. ¿Cómo lo entendés? Tenemos todo. Tenemos... ¿Todo? Todo. Todo. En síntesis todo. Tenés campo, tenés petróleo, tenés mar, tenés peces, tenés vaca, tenés todo. ¿Por qué no lo aprovechamos y tiramos para adelante como tienen que ser? Creo que sería una de las formas de que el país salga adelante, ¿no? Que es lo que queremos todos. Ahora sí, Marcelo. La última y sigo. A ver si te la jugás o no te la jugás. Y sigo. A ver si te la jugás o no te la jugás. Te voy a poner en una situación. El año que viene vamos al cuarto oscuro. ¿Seguimos por este camino o lo modificamos, Marcelo? Entrás al cuarto oscuro, vas al colegio el domingo a la mañana. Entrás al cuarto oscuro, balotage. Y está la boleta con la cara de Mauricio Macri y la boleta con la cara de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál agarrás? No voy a decir tan su jodida, pero esta vez me parecía que volveríamos a Cristina. Cristina Fernández de Kirchner. Ya con Macri otra vez lo mismo. ¿A dónde vamos a llegar? Nunca más Macri. Como dicen ellos, ¿viste? Nunca más Macri. Mauricio, anda a la puta que te parió. Más o menos. Lo dijiste vos. Marcelo, gracias. Nos vemos. Gracias, loco.